Música Bueno, seguimos con las campeonas que desfilan aquí por Central Semedellas, el turno de Paola Mautino. ¿Cómo estás, Pao? ¿Qué tal? Bienvenida a la secuestra acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo. ¿Qué tal tu año, Paola? Cansador, bastante largo, pero en verdad ha sido un año de mucho aprendizaje. Yo he aprendido mucho este año de todas las experiencias que he tenido. De hecho, no fue un año fácil, ¿no? Porque el objetivo que tenía no lo cumplí, porque era ir a las Olimpiadas, lamentablemente no se dio, pero aprendí mucho. Eso sí, tengo que rescatarlo. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? A levantarme de los fracasos, ¿no? Porque fue uno tras otro, que no me iba bien, y no me iba bien, y no me iba bien. Y luego me empecé a sentir bien. Hablé con mi entrenador, con Augusto Málaga, y en verdad me ayudó mucho a darme cuenta de que estaba, en vez de compitiendo, estaba pensando solamente en hacer una marca. Entonces volví a competir, y ya me empecé a sentir mucho mejor, y creo que eso ha sido lo más importante. Es muy duro chocarte con una realidad, que es la que no esperas, porque te esfuerzas todos los días, porque te dedicas a eso, porque muchas veces un deportista se obsesiona con el resultado, y se olvida de que el camino también hay que disfrutarlo, ¿no es cierto? Porque por ese motivo te dedicaste a eso, porque te gusta. Es un error, ¿no? Es un error también, y lo reconozco, obsesionarse mucho con buscar algo, el resultado sin pensar en el proceso, como tú dijiste, ¿no? Bueno, en verdad fue mucha presión la que me puse encima, yo misma, ¿no? Ni siquiera fue nada externo, y era un objetivo que perseguí, que me importaba mucho, pero en realidad uno también tiene que tener en cuenta el proceso que hay detrás de eso, ¿no? En verdad hice todo como tenía que hacerlo, pero psicológicamente pues no me fue tan bien. Ya luego me recuperé y me fue mucho mejor, pero claro, fue una falla mía, ¿no? En un momento no disfrutabas del proceso. No, en un momento estaba muy cansada, estaba muy presionada. Viajé mucho también, tenía muchas competencias encima, tal vez faltó programar un poco mejor a qué competencias siglos, porque, por ejemplo, todo el mes de junio yo prácticamente no estaba en Lima. Estuve en México, estuve en Brasil, estuve en Colombia, estuve un fin de semana acá, luego voy a ir a Colombia, antes de hoy estaba en Brasil, o sea, estuve en todas partes, y estaba súper cansada. Entonces también eso creo que me pasó factura al final. Entonces, a raíz de todo ese aprendizaje que tiene que ver con tu proceso de madurez también, para el próximo año la agenda debe variar entonces, para evitar el desgaste. Sí, además que ahorita estoy trabajando, todavía estoy estudiando, me falta un ciclo para terminar. El ciclo pasado no estudié justamente para poder entrenar, y ahora estoy haciendo muchas más cosas, entonces tengo que organizarme mucho mejor. Lo bueno es que este tipo de cosas, en vez de desanimarme, creo que me han dado muchas más ganas de lograr cosas el año que viene. Eso es lo positivo también. ¿Cómo haces para manejar un...? ¿Qué edad tienes tú? 26. 26. Vida social, amigos... Sí, eso lo dejo un poco de relajo también. Bueno, mis amigos están... La mayoría en el atletismo, y mis amigas, la mayoría son del colegio, que saben cómo es mi vida desde que éramos chiquitas. Así que, en verdad, me comprenden perfectamente. Trato de organizar mis tiempos. Sobre todo en esta época, en diciembre, que todo el mundo se junta, y hay reunión por aquí, y reunión por allá, y es medio complicado. ¿Tratas de ir o es imposible? Sí, trato de ir, en verdad, sí he estado yendo, pero sí termino bien cansada. Pero está bien, tus amigos te pueden entender, pero a ti te cuesta mucho aceptar ese tipo de vida sin parar tanto con tus patas, sin salir de noche... No, en realidad no, porque yo no sé mucho de salir. O sea, salir a discotecas, en verdad, a mí nunca me ha gustado mucho. Soy bien... Prefiero quedarme en casa descansando, sinceramente. Pero no, o sea, ya me acostumbré a ese tipo de vida que llevo siempre, entonces es algo normal, pero... Ahora, si tienes que salir a... Una chiquitita más. Sí, sí, claro, claro. Ok, quieres salir a relajarte, ¿no es cierto? Quieres salir de noche a relajarte, no te gustan las discotecas. ¿Qué plan eliges? Comer. Comer, o teatro, sí. Sí, sí, me muero por la comida, a cualquier sitio que sea, para ir a comer. Ahora, lo bueno que eres, como eres atleta y quemas tanta energía y tantas calorías, o sea, de verdad, no puedo creer que sí. Miren lo que piensas, por favor. Porque yo digo, es que yo no me puedo... Yo subo el mismo de peso, pues... No, porque ni me escucho a mi nutricionista porque me mata, o sea, sí, yo... De verdad que a mí me encanta salir a comer, es una de las cosas que me encanta hacer. Pero sí, o sea, si hay un plan en la noche y no incluye comidas, como que no me animo mucho. Películas. Teatro, cine. Sí me gusta el cine, no voy mucho, pero me gusta. Donde haya música. Sí, también, o salir a pasear por ahí. ¿Estás preguntando o estás sondeando tú? No, estoy preguntando, es parte de mi trabajo. Ay, 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 perdón, perdón. Me he escuchado el teatro, sí, pero al cine sí me gusta ir. Pero más que nada comer, ver tiendas, bueno, mirar ahí cosas, pero... ¿Pasear? Sí, pasear. A ver, como vivo cansada. Ah, también haces palestras, sí. He hecho un par de veces, en verdad, es una foto así de una vez que fui. Me gusta, me gustaría hacer más ese tipo de cosas, me parecía bacán. Pero ya no me da energía tampoco. No me queda energía. ¿Eres buena para eso, con las pocas veces que lo has hecho? La primera vez, no mucho. Después queda cuando le agarras el ritmo, sí, algo. O parece que ha ayudado la fuerza que te saca a hacer otro deporte. ¿Otros deportes te gustan también? Soy muy mala para otros deportes. ¿En verdad? Sí, soy bastante mala. Pese a que tienes esta base atlética. Sí, soy pésima. ¿Ah, sí? Es un desastre, sí. Sí, sí, para otros deportes no. Ni como hobby, para pasar la viernes. Es que, ¿sabes qué? Tengo una maldición. Cada vez que trato de hacer un deporte así por hobby, me termino lesionando. Entonces ya no hago nada. Ah, entonces te ha dicho descarte, total. Sí, sí, sí. Justamente hablando, retomando lo que decía Michael de la vida social, que tiene generalmente en esta época todos, tú nos comentabas fuera de cámara que tú no tienes descanso, ¿no? No, no descanso. Hay que seguir trabajando. Sí. ¿Y año nuevo y todo? Nada, este año hice planes para año nuevo, en verdad. Pero, porque simplemente no me dieron ganas de hacer ningún plan. Y sí, trabajo de lunes a viernes. Y ahora, peor, esta vez que ha salido, que bueno, no había año nuevo, son fin de semana, entonces cero descanso. Y entreno también el 24 y me imagino que el 31. Entonces estamos ahí, todo duro y parejo. No hay ningún descanso. Ahora, salir a comer si vas a poder, ¿no es cierto? Eso sí, de todas maneras. No solamente en Navidad, sino en el día que te provoque. Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta salir a comer? Sobre todo pizza. Creo que como todo el mundo, ¿no? Me encanta la pizza, me encanta salir a... Si hay buffet, mejor. Buffet. ¿Tú tienes un físico privilegiado? ¿Cómo te puede gustar el buffet, la pizza y estar como estás? No, pero sí, sí me gusta. O sea, tampoco abuso mucho, ¿no? Ya aprendí que no puedo comer tanto, pero sí me gusta salir a comer hamburguesas. Tú, Carola, te privas de eso que nos permite la vida, que es comer rico, por ejemplo. No, a mí me encanta. Muchos dicen que hay tres o cuatro placeres importantísimos en la vida. O sea, no voy a decirlos todos, porque no corresponde en este momento, pero uno de ellos es comer bien. Ella se ve ese lujo. ¿Tú te haces el lujo? Sí, pero los resultados son diferentes porque yo sí subo de peso. Pues ella, no, todo es diferente. No, también, yo también me cuido. O sea, si salgo, bien, pero también tengo un régimen que tengo que cumplirlo, ¿no? Porque si no, no rindo. O sea, además, no es tanto un tema de mantener el peso, sino poder rendir en el entrenamiento. Pero muchas chicas se exageran con eso de cuidarse, ¿no? En realidad, en general. Sí, o sea, depende de cada uno. Yo creo que una vez cada tanto no hace daño, pero sí hay que cuidarse. O sea, en alto rendimiento la dieta es una parte bien importante. Me da todo más en serio en competencias, ¿no? Ahorita que estoy en pretemporada, que en verdad nos saca en la mugre entrenando. Ahí sí me da un poco más de libertad en ese sentido, pero trato de cuidar bastante cuando estoy cerca de competencias o en medio de competencias. ¿Y en Navidad te comes un panetón entero? Hay deportes que han venido en medio de un panetón entero, te lo juro. Pero sí, bastante. ¿Sí? ¿Sí? Porque tengo esas cosas que metes la mano y no puedes parar. Sí, es horrible. No puedes parar, no puedes parar. No debería existir. Sí, no es un tema. No debería existir, ¿no? De verdad, es una tentación demasiado fuerte. Sí, sí, para mí la comida es terrible. Después de la pausa, Carlos nos va a contar que las cosas le tientan también. Y yo también hablo de las tentaciones, pero nos va a faltar programa acá, ¿no? El maico ya, demasiado. Se va a ir, se va a ir la hora. ¿Vamos a hacer la pausa? Sí, señor Manuel, la pausa, por favor. Bueno, regresamos con mucho más aquí en Central y está con nosotros Paola Mautino. Vuelvemos. Bueno, seguimos aquí con Paola Mautino, una de nuestras atletas favoritas que ha desfilado un montón de veces por el set y estábamos hablando acerca de lo difícil que es ser deportista, ¿no? El tema de la dieta, el tema de... Sí, tomar las cositas por ahí. Para conseguir una marca o un registro son un montón de cosas que hay que dejar en el camino también. Sí, claro. O sea, te pones muchas... No son limitaciones, pues, ¿no? Pero hay que ser consciente de que hay que dejar de hacer varias cosas y hacer otras para poder lograr algo. Es fácil conocer o tener una pareja en una etapa de tu vida así, con tantas presiones encima, objetivos encima... Depende, pues, ¿no? Porque a veces hay parejas que no aceptan mucho eso y otras que sí. En mi caso, o sea, a mí me apoya un montón. Entonces, yo no tengo ningún problema por ese lado. Pero te ha pasado que has conocido gente que de repente... Sí, he conocido gente que sí ha tenido muchos problemas porque, claro, paras viajando, te estás entrenando siempre, compites, no tienes ganas de salir porque... O sea, flojera, pues, porque tanto entrenamiento no te da energía, pero yo creo que sí es bien importante para un deportista con alguien o que haga deporte o que entienda muy bien el mundo del deporte de alto rendimiento. Sí, porque debe ser muy frustrante estar enfocada en ciertos objetivos y que tu pareja no entienda eso, ¿no? Sí, debe ser bien complicado, felizmente a mí no me pasa. Es una afortunada, entonces. Sí, sí, tengo suerte. Pero hay gente que... He conocido muchos deportistas de alto nivel que me dicen, mira, si mi enamorado o mi enamorado no entiende que para mí primero es esto, chao. Sí, es verdad. Es así, primero es esto realmente o simplemente son cosas diferentes. Sí, sí, pero como te digo, yo ningún problema. O sea, con mi enamorado, en verdad, súper bien. Él entiende mucho el deporte y le encanta. O sea, le gusta muchísimo que lleva deporte. ¿Él también es deportista profesional? Él ha hecho deporte siempre. Ahora enseña deporte, enseña fútbol. ¿Eseña fútbol? Profesora de fútbol. ¿A los más chiquitos? Sí, a chiquitos. Ah, ok, ok. ¿El fútbol te gusta? Sí, o sea, sí me gusta. No lo sigo mucho, pero sí, sí me gusta. Veo cuando son partidos así importantes. En mi casa sí son todos locos fútbol, así que a veces sí tengo que ver partidos así ya casi obligados. ¿Mucha, de qué tipo son en tu casa? De la Juventus. De la Juventus, ¿no? De la Juventus. ¿Por la de Ascendés? ¿De qué parte exacta? Son de Torino. ¿De Torino? Sí, son todos de Torino, entonces son locos Juventus. Hay cosas de la Juventus pegadas por mi casa. Bueno, por los cuartos ahí, de mi hermana. Me acuerdo que yo le salí con tu papá, Giorgio, y le decía a que había una entrevista para apartar contigo también, y me dijo una vez, no puedes ahora, esa hora juega la Juve. Y me dio mucha risa. Sí, es básico eso. Sí, sí. Hinchas muertes. Todos los fines de semana ve los partidos de la Juve, todos los fines de semana. No te creo. Sí, se enferma. ¿De verdad? Él es el hincha más acérrimo dentro de la casa. Sí, él, mi hermano, también mi enamorado, luego se juntan ayer los partidos. ¿Todos son de la Juve? Sí. Todos son de la Juve. Y estarán felices, ¿no? La Juve, tú has sido campeón, 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 campeón. Sí, no pierdes nunca. Cuatro veces en días. Es fácil ser hincha de ese equipo que nunca pierdes. ¿Tú también eres hincha? O sea, a mí me gusta, pero yo no lo sigo mucho. No paro pendiente, yo sí, todo el día en fútbol, videos de fútbol. ¿Qué te gustaba en la tele? Veo series. Si veo tele que no veo mucho últimamente, veo más series. ¿Como cuál? ¿Alguna que te haya atrapado? Estos series americanos, Estos Friends, la mayoría son cómicas, que me relajen. Pero últimamente ya me da tanta flojera hacer cualquier cosa que prefiero descansar. No me da para seguir una serie. O sea, llegas tan cansada que... Yo cansada, y digo a las ocho y pico de la noche a mi casa, después de haber trabajado y entrenado y ha estudiado, ahora que se terminó el ciclo, pero también estaba estudiando. Entonces ya no, ni tiempo ni ganas. ¿Qué estás estudiando, Pau? Psicología, estoy terminando. Ya estás terminando ya. Hay un momento, a ver, se nota que te exiges al máximo, ¿no? Yo creo que hay un momento en que ya estás extenuada, pero te exiges un poco más. ¿Hay algún momento en que hayas querido tirar la toalla y que hayas dicho, no, basta, ya necesito descansar? No, no, no en definitiva. O sea, sí he dicho, pucha, necesito un descanso y he descansado poco a lo que quería, en relación a lo que quería, descansar. Pero no, o sea, siempre he tenido bien claro lo que quiero hacer en el deporte y son cosas de largo plazo, ¿no? Decimos 2019, Tokio 2020, entonces eso sí me mantiene trabajando y creo que voy a seguir motivada. O sea, para mí son objetivos bien importantes y por los que vale la pena trabajar. O sea, no dices, pucha, ¿sabes qué? Me gustaría tener un poco más de tiempo libre. O no sé, pero en realidad no, o sea, ya es la vida que escogí y estoy contenta con lo que hago, en realidad. O sea, nunca me he planteado realmente dejar el deporte, al menos no ahora. Mi idea es dejarlo después de los 30, o sea, no sé si a los 30 o un poco más adelante, pero después. O sea, después de haber pasado el siguiente ciclo olímpico que está comenzando ahora. Y orientado, a ver, si tú te has proyectado que vas a seguir hasta los 30, porque tienes todavía objetivos importantísimos que cumplir, ¿cómo te ves? ¿Orientando la psicología al deporte, psicología deportiva? Sí, ahorita estoy haciendo prácticas en psicología al deporte y sí me gustaría dedicarme también a la psicología del deporte, o sea, más adelante. Cuando ahora, o sea, terminando la carrera, sí me quiero poner a entrenar un poco más para poder llegar bien a los objetivos que tengo más adelante, ¿no? Pero ya también dependerá de, bueno, si me da la economía también para poder seguir, ¿no? Porque obviamente a mi edad, y creo que nos pasa a muchos deportistas, que ya pasamos los 25 o los 20 algunos, que hay que ver también la situación económica, ¿no? Porque no es solamente el deporte, a veces el deporte no te alcanza para algunas cosas, pero yo tengo claro que sí quiero seguir haciendo deporte, esto ha pasado los temas. Y después seguir vinculada al deporte. Sí, sí. De alguna manera. Ya estoy ahí, o sea, que yo creo que mi vida siempre va a estar unida al deporte, de una forma u otra. ¿Has estado de cumpleaños hace poco o no? No, sí, ya. ¿Cuánto tiempo? En junio. ¿Tuviste tiempo de celebrar o estabas en competencia? Estaba en México. ¡Ah, Dios! Estaba llegando a México a una competencia, justo. Y normalmente me pasa eso, o sea, mis competencias son... Mira, qué mía foto. Bueno, esa es una celebración del... Justo mi... El club por el que compito, La Molina, cumplió 25 años de fundación, así que celebramos ahí. ¿Ah, ese es el club de la Molina? Sí, estábamos celebrando. Uy, pero está bonita la... Sí, es bonita. Con el detalle, ¿no? O sea, decir, tus cumpleaños, ¿nunca los has celebrado como usualmente solemos hacer los cumpleaños, siempre estás en un avión? Sí, he estado en bus, en avión, he estado en el sitio de la competencia, he estado compitiendo, he estado... Los últimos años, sobre todo, han sido complicados en ese sentido, nunca estoy acá. O sea, estuve el año pasado, pero era una semana antes de Sudamericana, no podía hacer nada. Cuando cumplí 24, igual, tenía que competir. O sea, siempre es en junio. Siempre en junio son todas las competencias, y mi compañero es el primero de junio, entonces estoy fregada por ese lado. Tú me dices, es la vida que he escogido y todo bien, pero a veces dices, ¿y si hubiera escogido otra vida, con un poquito más de tiempo libre? Sí, ni siquiera me la puedo imaginar, en verdad. Sí, se me hace muy complicado. Sobre todo porque mi entorno es full deporte, o sea, mi papá se metió en el deporte, mi hermano se metió en el deporte, mi mamá ha sido deportista. Entonces, en verdad, imaginarme una vida sin deporte, no sé, no puedo. Siempre trato, digo, ¿cómo sería? Pero no puedo, no puedo imaginármelo. Ya se dio como algo natural, ¿no? Sí, fue el curso natural de las cosas, para todos, creo. ¿Qué cosa ha estado el deporte? Mucho, un montón de cosas. En verdad, la experiencia es muy bonita, o sea, conocí un montón de gente, conocí un montón de países. El más loco de todos, el más, que es que... China. China. Sí, de todas maneras, China es súper raro. Es bien interesante, pero es raro, o sea... ¿Sufren mucho con la comida? ¿Qué pasó? Ay, sí, no, fue fatal. ¿Sí? Esa parte sí fue bien fea. Todos los deportistas que van y regresan de China me dicen, no, Dios. Y eso que estaba en un mundial de mayores, y era un evento bien grande y todo, y te ponían comida internacional, pero igual era fea, o sea, no sé. ¿Qué era? ¿Qué te sirvió? ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? Veías mucho tofu, o sea, aparte de la comida normal, que bueno, carne, pues no, algunas cosas normales, veías tofu, veías unas ensalas medio raras, o sea, así que no... En verdad, sufriamos un poco con la comida por allá. Te pasabas toda la línea del buffet, y ya, esto no me lo voy a servir, eso tampoco, eso tampoco. Llegamos al final y no te sirvió nada, porque nada te provoca. Sí, me acuerdo que acá vinieron los campeones de surf, tenían que hacer una fecha en China, y decían, tenemos que ir corriendo de acá de entrevista a hacer compras. Le digo, ¿por qué? Porque en China no vamos a comer. No, es que sí, no... Sí, es complicado el tema del buffet allá y todo eso. Por ahí que si te vas a ir a un buen restaurante, pero así normal, y no encuentras así la más comida rica. Es el país más raro que conocías. Ahora, tú decías, este... No me gustan las discotecas, pero ¿te gusta vestirte, producirte, ponerte un vestido, arreglarte bastante? Sí, o sea, sí, normal. Sí. Si tengo que hacerlo, lo hago, tampoco me... Tengo amigas que me han contado, ¿no? O sea, es que no tengo ganas de salir, pero tengo ganas de... De arreglarme. De arreglarme, eso, exacto. O sea, si tengo un evento, sí, sí me gusta arreglarme, ¿no? De hecho, es una cosa rara, porque a veces la gente me ve arreglar y dice, qué raro, o sea, porque paras en ropa de deporte, pasaba a la universidad, que a veces iba en ropa normal y no en buzo, y también me veían raro, ¿no? Y para lo que te ha pasado hoy día, porque no estás con buzo. Sí, sí, es... ¿Tú misma te sientes rara de verte así o tú no? ¿O te sientes cómoda igual? No, normal, no me molesta, no es algo que... No lo veo raro, normal. Pero la pregunta iba también, ¿en tu casa andas con pijama, con buzo? No, no, indecente creo que como la mayoría. Me pongo cualquier cosa, porque lo primero que hago es que llego a cualquier sitio y me cambio, me pongo cualquier cosa, porque necesito estar cómoda. Por ejemplo, andar en tacos para mí es terrible. Eso sí. Incomodición. Sí, incomodición. No lo soco. La última vez que fuiste a una discoteca, ¿hace cuánto fue? Hace ahorita, porque justo fue con el peñón de una amiga y ya tenía que ir. A obligar. Pero antes de eso... Hace mucho. Hace mucho. Sí. Normalmente no voy, no me gusta. ¿Hace cuánto tiempo tú no vas a una discoteca? Yo también, a ver, mucho tiempo. Y el otro día, a ser tu amigo, obligatoriamente. Tú que quieres pasar con un amigo, hasta la una y media, saludarlo, recibirlo a las doce. Sí, pero se sacrifica por los amigos. Acta de presencia y después ya, ¿no? Y después partir, como ayer, para estar tan temprano. Se siente identificado contigo. Con algunos aspectos todavía me siento identificado, sí. Especialmente con la parte de comer bien, de comer sano, de salir al teatro, al cine. Sí, sí, te creo, te creo. Bueno, bueno. ¿Te gusta a ti ir a la discoteca, Jarola? No, a mí no, no, no mucho tampoco. Y si un chico que te gusta, dices, yo voy a estar en tal discoteca, me gustaría que me acompañes. Preferiría que, no sé, ¿de verdad? Comer. Sí, de verdad. Como Paola, todo lo que ya decías, o ir a ver una película, o ir al teatro. Pero no me gustan más esas cositas. Sí, esas cositas, qué bonito. Yo sé que a ti no te gustan esas cositas. A mí, ¿por qué no me va a gustar esas cositas? Porque también le gustan. El teatro es muy enriquecedor, el cine es muy enriquecedor y además relaja bastante. ¿Por qué no me va a gustar? Claro. Lo que pasa es que me gusta a mí tener alternativas. No, no, no. ¿Le gustan tener alternativas? No, no, yo creo que la variedad es el gusto. Un día esto, un día el otro, un día un viaje de más tranquilidad, otro día un viaje de un poco más de, tal vez de, de darse gustos distintos. Ahora está que se vacila, que está metiendo floro así, pero... Sí, sí, sí. Esta vez, no te preocupes, te creo. Un día la playa, un día las montañas, en la variedad es tu gusto. Sí, a mí también me gustaría salir un poco más así a pasearte. El deporte, el deporte. Estás orientada, enfocada, lo que tienes que conseguir de todas maneras, sí o sí. Hay que esforzarse, son cosas complicadas y ya, lo que requiere hacerse hay que hacerlo. Bueno, Pau, siempre es un gusto tenerte acá, te deseamos todos los éxitos para el 2017, de verdad que sí. Claro, gracias chicos. Una feliz Navidad también. Feliz Navidad. Salen año nuevo, va a ser saludable, que sales, maquillate, arréglate, ponte tu vestido, sal con tu enamorado, a una fiesta, por favor. Hay que equilibrar un poquito, ¿no es cierto? Trataré, trataré. Claro. Hay que equilibrar, ¿no es cierto? Hay que equilibrar, hay que equilibrar. Claro, claro. Sigue sus consejos, sigue sus consejos, Pau. Claro. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ha estado Paola Mautino contándonos un poquito, no solamente de sus proyectos, sino conociendo un poquito más acerca de Paola como ser humano y lo que le gusta hacer en la vida. Vamos a hacer un corte y regresamos con Maya, está Andy Martínez también aquí con nosotros. Volvemos.